Antes de ello, Marilín, vamos de inmediato a conectarnos con la auditoría que se hace a las máquinas del Consejo Nacional Electoral. Gracias por la entusiasta y decidida incorporación y participación en esta jornada. Sabemos lo importante que es. Vamos a conectarnos nuevamente con esta auditoría. Por mucho tiempo ha metido en el centro del fragor de la política y del debate político nacional de los últimos años. Este sistema ha estado sujeto a no solo las presiones, sino a los cuestionamientos que derivan de distintos ámbitos de la sociedad. Ha estado también defendido, sostenido por distintos sectores. Pero sabemos que más allá de la diatriba, el fragor de la política, hay un sistema que está allí y que requiere de este espacio que es una verdadera innovación. Y nosotros saludamos enormemente la iniciativa y la decisión de haberlo tomado. Nosotros lo hemos hecho convencidos que vamos a dar un paso importante para el país. Estamos en medio del cronograma electoral. Nos hemos adelantado a sumarle esta auditoría nueva a las 16 auditorías que hacemos antes, durante y después del proceso de las votaciones. Nosotros, con el tiempo que lo estamos haciendo de antelación, confiamos que puedan ser todavía más útiles los resultados del informe que emanará de aquí, durante estas intensas jornadas de más de un mes, cerca de un mes y medio, cerca de un mes y medio que van a estar ustedes trabajando. Hemos hecho todos los esfuerzos para que se sientan bien aquí. Hemos seleccionado este espacio, el Museo de Arquitectura. Debemos agradecer a las autoridades, al Ministro de Cultura que ha cedido gustosamente estos espacios, a su director, el arquitecto Alejandro López, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Y lo hemos acondicionado para que se sientan a gusto, como un gesto también de reconocimiento a su trabajo. Les decía que ha arrancado el cronograma electoral, rumbo a las elecciones del 21 de noviembre, elecciones regionales y municipales. Lo hacemos en el marco de un ambiente político que se abre en el país, a partir de un conjunto de acuerdos que se han tomado en distintas instancias de la política nacional. Y confiamos que esta actividad de hoy va a ayudar a consolidar esos espacios de encuentro y de entendimiento que han dado paso a muchísimas decisiones políticas, entre ellas este Consejo Nacional Electoral que apenas está iniciándose en sus funciones, este nuevo directorio. Y, por supuesto, hijo de ese Consejo Nacional Electoral también, esta auditoría. Es la voluntad que se está expresando en el país y que queremos reiterarlo. Paralelamente a esta jornada que está desarrollándose hoy, hoy cumple 13 días la jornada especial de registro electoral que se ha abierto. Como ustedes saben, el registro electoral está permanentemente abierto. Sin embargo, siempre en vísperas de las elecciones, en la antesala de las elecciones, el cronograma electoral siempre contempla una jornada especial. Este año, para estas elecciones, hemos adoptado 45 días, ampliándolos de manera significativa. Hemos ampliado también los puntos de registro, mil en todo el país. Nosotros, en estos primeros 13 días, estamos satisfechos. Ha estado funcionando un poquito más del 99% de los puntos, con muy pocas fallas. Y llevamos un buen número de movimientos y de concurrencias. Me voy a permitir aquí, para no leerles el dato más reciente, para no traicionarlo con mi memoria. Nuevos inscritos, hasta el día de ayer, teníamos la estadística de 138.792 nuevos inscritos. Es una cifra buena para hacer las primeras semanas, siempre, quizás como rasgo cultural, siempre dejamos para última hora los cambios, pero este es un... Por las cifras y las estadísticas que tenemos años anteriores, es una buena cifra. Y 240.529 venezolanos y venezolanas han realizado cambios de residencia. Está en pleno desarrollo esa actividad. Y nosotros, no puedo perder esta ocasión para invitar nuevamente al pueblo de Venezuela a que concurra a estos centros, a los jóvenes, a las jóvenes que apenas alcanzan la mayoría de edad o que van a alcanzar los 18 años, van a cumplir 18 años, hasta el 21 de noviembre, para que asistan a estos puntos que están por todo el país. En la página web del Consejo Nacional Electoral está toda la información requerida. Y, por supuesto, a quienes deseen hacer los cambios de residencia, los que tenían pendiente ajustar su ubicación para que tengan más cerca los puntos, sus centros de votación. Bueno, yo quería con esto desearles el mayor de los éxitos, reiterarles mi compromiso, mi disposición a escuchar, atender todo lo que de aquí surja y a estar pendiente del desarrollo de esta auditoría, que queremos cuidarla mucho. La hemos querido cuidar mucho porque confiamos en que de aquí van a surgir. Nos va a permitir crecer, nos va a permitir mejorar lo que tenemos. Era todo lo que quería hacerles, darle un abrazo, decirles al país también que hoy estamos comenzando entonces, hoy 14 de junio, comenzando esta nueva e innovadora auditoría con ustedes, profesores, profesoras, académicos, académicas, científicos, científicas de la patria. Gracias por el compromiso con su país, gracias por el compromiso con la paz y la democracia de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias.